¿Qué hermosos son tus pies en tus sandalias? Como los pies de aquellos que traen salvación ¿Qué hermosos son tus muslos? Como joyas son la descendencia que anuncia redención Tus ojos como estanques de desbón Tus ojos guiarán y enseñarán al mundo Tu cuello es como torre de marfil A donde mirarán los que quieran buscar a Dios ¡Cuán hermosa eres! ¡Y qué agradable mi deleito en tu amor! ¡Cuán hermosa eres! ¡Y qué agradable mi deleito en tu amor! Satura es como la palmera Tu raíz profunda permanecerá Subiré a la palmera Así de de sus ramas Tu fruto a muchos saciará ¡Cuán hermosa eres! ¡Y qué agradable mi deleito en tu amor! ¡Cuán hermosa eres! ¡Y qué agradable mi deleito en tu amor! ¡Cuán hermosa eres! ¡Y qué agradable mi deleito en tu amor! ¡Y qué agradable mi deleito en tu amor! ¡Qué deleita a mi amado!